Pues ya estamos de vuelta de la publicidad, como todos los jueves ya me acompaña en el plató de Conexión Rioja, nuestro compañero José Calvo de Meteosofola. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, vamos a hablar de que mañana entra el verano, no sé si se ha enterado el tiempo de que llega el verano, porque hoy hace un poquito de tiempo raro para ser verano. Está un poco cambiado, porque hemos tenido esta semana temperaturas máximas, me parece que fue en torno al martes, pero el verano no va a entrar con tiempo de verano, sino que va a entrar un poquito más fresco, luego lo veremos, afortunadamente, porque el bochorno que ha hecho, la verdad es que da un poquito de pereza meterse en esos calores. Bueno, ¿cómo se empieza el 21? ¿Cuándo empieza el viernes? Eso es, empieza mañana, mañana viernes, en torno a las 17.54, me parece que es la hora de empezar, va a durar 93 días y 15 horas, acaba el 23 de septiembre y como curiosidad decirte que lo que va a ser, aparte de, pues evidentemente de tiempo tendremos un poquito de todo, desde luego mucho calor, tendremos sol, tormentas, un poco de todo, pero habrá que estar atento el día 16 porque vamos a poder ver desde Europa y desde España un eclipse parcial de luna. Ya sabéis que el verano comienza con el solsticio, cuando la tierra está más inclinada hacia el sol, son las noches más cortas y los días más largo. Y ya hemos visto estas imágenes de AEMED respecto a cómo se espera que sea el verano en la península este año y parece que en cuanto a temperaturas se espera que nuestra zona sea algo más cálido de lo habitual y en cuanto a precipitación, pues parece que hay la misma posibilidad de que sean normales, entonces no vamos a esperar grandes precipitaciones, pues habrá un poco de todo como suele ser en La Rioja, lo característico del verano son las precipitaciones por tormentas, después de unos días de calor, viene, entra la tormenta, viene cierta, refresca y vuelve a calentar. Bueno, a ver si no se repiten las del año pasado, acuérdate. Sí, el año pasado fue muy tormentoso, pero desde luego esta primavera ha sido la menos tormentosa desde hace muchos, muchos años. De hecho, las precipitaciones han sido más escasas por esta circunstancia. Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla este verano que entra mañana. Hemos visto unas nubes rarísimas en el cielo. Sí, claro, esto es lo que te decía antes, de esas temperaturas máximas del año que hemos tenido este martes, con esos 35 grados y medio que fue en Cenicero y en Logroño se quedó en torno a los 34 grados. Y efectivamente, me hablabas de esas nubes, esas nubes noctilucentes, fíjate qué nombrecito. A mí me recordaba un poco a las de la aurora boreal, ¿no? Como las que se ven en el polo norte. Exactamente. Yo también la comparación la he hecho con una imagen de una aurora boreal, aunque no tiene nada que ver, porque las auroras boreales se producen en capas todavía más altas y por acción de los vientos solares cuando chocan contra la magnetosfera. Pero las nubes noctilucentes, como vamos a ver en estas imágenes de la webcam de Logroño en la madrugada del domingo hacia las 5 de la mañana, fíjate cómo son nubes muy brillantes que se producen siendo todavía de noche. Son nubes blanquecinas, azules y que están compuestas por cristalitos de hielo. Se forman en las capas más altas de la atmósfera, en la mesosfera, concretamente en torno a los 100 kilómetros de altitud. Ya puedes imaginar que a estas alturas la temperatura es bajísima y son nubes de hielo y se produce como consecuencia la reflexión y refracción de la luz del sol, que está todavía metido, que ni siquiera ha amanecido, en estas nubes que están muy altas y dejan estas imágenes que captaban la webcam de Logroño y que son preciosas. Fíjate aquí en este gráfico que he encontrado, donde se producen las auroras boreales, por encima de donde se producirían estas nubes noctilucentes y fíjate que es donde se ven también los bólidos, porque acerca de estas nubes, que han tenido mucha repercusión estas imágenes a nivel nacional, porque es muy difícil de ver. Estas nubes se pueden ver es muy más habitual en zonas polares, pero en latitudes tan bajas es muy raro de ver. De hecho, no solamente las han utilizado las televisiones nacionales y medios de comunicación, sino también AEMED, incluso el CSIC está investigando acerca de su posible relación con la presencia de meteoritos. Aquí está el esquema de cómo se produce con el sol abajo, todavía sin amanecer o sin atardecer y cómo se refleja la luz en esos cristales de hielo de estas nubes que ya te digo que se forman en la mesosfera en torno a los 80 a 100 kilómetros por hora. Una vez lanzado el mensaje, pues ya parece que algún trasnochador empieza a enviar imágenes como estas que nos enviaba Javier desde Logroño o estas otras de Maleles, también desde Logroño, porque claro, a las 5 de la mañana no te creas que son fáciles de ver. Y agradecer a SOS Rioja, a José Ignacio, el que nos le pedí si nos podía localizar para mostrar a todo el público las imágenes de las webcans de La Rioja, de SOS Rioja, que ya sabéis que tiene una... Sí, tiene muchísimas partidas por la comunidad. Y gracias a José Ignacio y a SOS Rioja, pues hemos podido localizar las imágenes que daban, pues por ejemplo, esas que veníamos. Como se vieron estas nubes en toda la comunidad. Exactamente, estas desde Cerrollera, lo que se ve abajo es Logroño y el Valle de Liregua, está otra desde Aro, mirando hacia el este, y la verdad es que ya te digo que fue un cúmulo de casualidades descubrirlas, porque las primeras que vimos, las primeras imágenes por Twitter, no dábamos crédito y ya cuando parece que ya empezaban a aparecer otras más, es cuando miramos en las webcans y ahí ha aparecido. Un hecho inédito, excepcional, del que hemos podido disfrutar gracias a las webcans. Pues sí, nosotros agradecemos también a SOS Rioja y a todos los que han trasnochado o madrugado, no sabemos muy bien en qué momento se ha hecho la foto para poder ver este tipo de nubes tan especiales. Y ahora sí, vamos a repasar rápidamente otras cosas que hemos podido ver durante esta semana. Eso, vamos a ver, ha sido una semana donde las nubes medias, las nubes altas y medias, nos han vuelto a dejar amaneceres y atardeceres tan bonitos como este de Daniel desde Logroño, esos cielos teñidos de rosa, de naranja, este otro amanecer de Emilio desde Calahorra. Como siempre decimos, los rayos del sol tienen que atravesar mucha atmósfera y nos llegan los colores de longitud de onda más altas. Esta otra imagen también de Esperanza desde Alfaro, esos son altostratos, altocúmulos, nubes medias formadas por cristallitos de hielo. Esta, fíjate qué bonita, de Logroño, también de Isabel. La verdad es que al atardecer y amaneceres estas, esta semana han sido muy bonitos. Otra imagen desde Logroño, también de Toni. Y de Toni también es la siguiente imagen, que esta ya es de algo diferente, con esas nubes globulosas, esos mamatus, que también hemos podido ver, pues cuando estaban llegando estos frentes que ya nos están dejando más nubosidad, son nubes ya más asociadas a inestabilidad. Y ahora te voy a enseñar otra muy curiosa, de Arancha, desde Cornago, con esa que se ve ahí velada, esa nube velada, que son virgas de precipitación, son precipitaciones que se evaporan antes de llegar al cielo y que nos dejan esa imagen como velada en altura. Que, por cierto, hay mucha actividad cultural en Cornago y que no nos la podemos perder. Y la última, la nube, la imagen de la luna llena saliendo con esas torres de la redonda, está gracias a Toni Carretero, que me sacó de casa para, bueno, vamos a hacer una imagen de la luna llena y nos fuimos a buscar una perspectiva buena. Y gracias a Toni, pues conseguimos ver esta luna. Sale esta foto tan preciosa. Bueno, pues muchas gracias a todos los colaboradores de Meteos Ojuela, que gracias a ellos podemos ver estas instantáneas aquí en Conexión Rioja. Y ahora sí, ¿qué va a pasar este fin de semana, José? Pues como te decía, comenzamos el viernes muy revuelto. Fíjate, como siempre decimos en este mapa de superficie, en los colores azules hay inestabilidad, colores rojos, estabilidad, anticiclón en zona de Europa y bajas prisiones en el Atlántico. Y nosotros tenemos un ambiente de bajas presiones, pero lo que favorece esa posición de la borrasca es que lleguen vientos cálidos del suroeste, vientos casi procedentes del norte de África, que van a hacer subir bastante las temperaturas. El viernes va a ser un día todavía revuelto, que lo vamos a notar esta noche. Incluso hay aviso amarillo por tormentas en la ibérica, las lluvias van a ser intensas en zonas de montaña, incluso alguna tormenta podemos ver también al valle. En el valle todavía se va a mantener el cierzo, por lo que las temperaturas van a ser frescas para esta época del año y esta tendencia se mantiene el viernes. Pero ya a lo largo del sábado y el domingo, cambia un poquito la configuración, se acerca esa borrasca que nos inyecta ese viento cálido del sur y que lo que va a hacer es subir mucho las temperaturas con ya nulosidad de tipo medio-alto, alguna devolución en zonas de montaña sin riesgo de tormentas. Y lo que te digo, vamos a sudar sobre todo ya de cara al domingo, donde las temperaturas incluso pueden superar los 35 grados en el valle. Bueno, pues estaremos preparados para el calor, ya saben que hay que protegerse ante las horas centrales del día y estar muy hidratado para poder llevar bien estas altas temperaturas. Gracias, José. Y la semana que viene, sudados, nos veremos, porque además creo que aguanta el calor. Bueno, nosotros nos despedimos, ya saben que pueden seguir informados todos los días en el blog de nuestro compañero en Meteos Ojuela. Nosotros ponemos punto y final del programa. Siguen informados en la cadena COPE y a las 8 y media más noticias con María Mávea. Adiós, buenas tardes.